¡Hola amigos y bienvenidos a su canal, El Jardín de Moní! Hoy vamos a hablar de la colección pequeña, pero es una pequeña colección de echeverias. La echeveria que están viendo a continuación es la echeveria de la subespecie zaragozae. Tiene puntitos de color en las puntas. Esos puntitos se obtienen gracias a que le da el sol de manera indirecta. O sea, está en una especie de estante y el sol le da por ciertos momentos. Entonces hay que tener cuidado ahí. También la pueden tener en una ventana si la echeveria es más pequeña. Por ejemplo, aquí hay una que estamos reproduciendo. Está aquí. Es pequeña. Y tiene los puntos rojos porque de alguna manera el de del sol de un poco de manera indirecta. Como les digo, está en un estante. Lo hemos reproducido de esta grande que está acá. Ya la hemos cambiado de maceta. Hemos hecho, nosotros hemos hablado de esta echeveria en particular. Si no han visto el video se los dejo ahí. Donde estaba en otra maceta. Está en una maceta bonita. Como pueden ver, no les gusta ver más de macetas feas. Esta la vamos a regalar. Por eso está así. Si pueden ver aquí, va a salir flor. Va a florear. Y también necesita cambio de maceta. Un poco más grande. Para que pueda seguir creciendo y creciendo más. Aquí también tenemos otro tipo de echeveria. No tengo el nombre ahorita en la cabeza. Pero es una echeveria fácil de conseguir. La mayoría de viveros o lugares donde venden está esta echeveria. Miren. Le podemos limpiar sus hojitas así con la mano. De repente con un pañito para que puedan brillar. Esto es más que todo del riego que le salpica de otras plantas. Y acá también ya tiene otra. Otra hijuela. Aquí, bueno, aquí tenemos otro ejemplar. De la misma echeveria, del mismo tipo. Y aquí vemos una pulvinata. Pero me parece que es una superespecie diferente. Hay varios tipos de pulvinata. Entonces, mira, esta es una especie de como de terciopelo. Y también está en el sol. Por eso tiene los bordes rojos. Como pueden observar. Aquí tenemos un híbrido. Que es una mezcla de echeveria, urbinata y cetose. Entonces, miren. Está en el sol también. Me ha pasado que he tenido ese echeveria en el sol. Así, sol total. Y se ha quemado. Incluso ha sido el sol total en la ventana. Así que tengan cuidado porque ni en la ventana. Es mejor que esté en un lugar abierto. No en la ventana. Y aquí tenemos unas pequeñas cetositas. Unas pequeñas cetositas. Que están aquí. Creciendo. Han revivido. Han nacido bien. Están aguantando. Bueno, aquí una unión se ha colado. Y aquí tenemos nuestra favorita. Que también ya la vamos a reproducir. Esta es la echeveria. Culbinata. Miren. ¿Cómo la reproducimos? Vamos a hacerlo rápidamente. Arrancamos un tallito. Siempre arrancamos para abajo. Arrancamos así. Aquí tenemos ya dos. Seguimos arrancando. Miren. Y ya tenemos tres. Esta echeveria también es de sol. Mientras más esté en el sol. Sus hojitas se bordean de color rojo. Y crecen más. Ahora están un poco apiñadas. Apretadas. Así que vamos a tratar de mejorar el estado donde se encuentra. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Ah, les voy a dejar algunas fotos más. De las echeverias que existen y que todavía no tenemos. Así que no se olviden de darle like. Compartir. Ah, miren, miren, miren. Antes de irnos. Esta es nuestra favorita. Incluso es la favorita de Luis Fernando. Le gusta mucho esta echeveria. Acá hay otras pequeñas. Miren que están naciendo por acá. Otra por acá. Miren esta. Como les decía. Denle like. Compartan. Y suscríbanse a nuestro canal. Que vamos a tener más videos. Y más videos. Y más videos. Adiós. Chau. Gracias por ver el video.